... Gracias. 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 Las autoritats y el futuro que aquí el mercat de trabajo los nega, que las desigualtades que han patido los trabajadores y las trabajadoras de este país son los responsables de impulsar reformas contra la clase trabajando en los derechos laborales, medioambientales y de consumo. También la crisis de los refugiados, agenollados a los poderosos. Por estos motivos, compañeros y compañeras, ha de despedir un enorme clon de denuncia contra la situación de injusticia que se ha instalado. L'estad del benestar... Les dones cobren un 25% menys que els homes, a causa de les últimes desigualtats i discriminacions que pateixen el mercat laboral. Los estereotipos... Sobios y el mundo envenen, al punto 6 de un final, y ya están los pueblos...